¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto poder estar con ustedes en un nuevo video en el que les voy a hablar acerca de Justo Barrios, militar y político guatemalteco. Justo Rufino Barrios y Aullón nació el 19 de julio de 1835 en San Lorenzo, departamento de San Marcos, Guatemala, siendo hijo de Ignacio Barrios y José Faullón. Estudió Derecho en la Universidad de San Carlos, Guatemala. En 1871 participó en el levantamiento armado contra el gobierno de Vicente Serna, donde fue ascendido a jefe del ejército por orden de Miguel García Granados, principal iniciador de aquel golpe de estado. En 1873 comenzó a ejercer como presidente de su país. Quiso anexar a cinco estados independientes de América Central en una federación centroamericana, pero su plan falló, siendo rechazado por El Salvador. En 1885 ambos países entraron en guerra. Durante su mandato realizó varias reformas sociales, culturales, económicas y legislativas. Fundó el Banco Agrícola Hipotecario. El Hospital Oriente, el edificio de recolección, se convirtió en una escuela politécnica. San Francisco y la Tercera Orden pasaron a ser una dirección general de Correos. Se creó la Policía Nacional. Firmó el Tratado para la Construcción del Ferrocarril del Sur. Se fundaron los cementerios de la Alta Verapaz y Retagüeleu. Su gobierno fue prolongado por el Código Penal, Fiscal, Militar y la Ley de Emigración. Justo Barrios falleció el 2 de abril de 1885 en la batalla de Chachualpa, durante una batalla librada contra las tropas del presidente Rafael Saldívar de El Salvador. Muchas gracias a todos por su atención. No había hecho videos anteriormente porque había tenido una situación con mi teléfono, pero ya se resolvió. Y espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.